Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a hablar del hombre que creó los nachos. Vamos a remontarnos un poquito a la historia de cómo nació este plato, porque empezó siendo un plato de un restaurante y el nombre de su creador. Pasado ya 124 años, Google le ha rendido un homenaje al hombre creador de los nachos, Ignacio Anaya García. Así como lo oyen cumpliría 124 años el día de ayer, Google no pasó por alto esta fecha y rindió un homenaje con una ilustración muy colorida. El platillo que se preparó fue con queso whiskosin rallado y derretido sobre algunas rebanadas de jalapeño y tototos, que son chips de tortilla. Todo surgió en piedras negras en 1943. De esto hay muchas historias, pero la más conocida es que llegaron dos mujeres, esposa de militares, al restaurante y pidieron algo para degustar. En ese momento estaba Anaya que no sabía qué hacer puesto que se dice o que habían llegado esas mujeres muy temprano o que habían llegado muy tarde cuando ya se iba a cerrar y ya el chef no estaba. Entonces entró a la cocina y Nacho, por sobrenombre porque su nombre es Ignacio Anaya, él tomó unas tortillas fritas cortadas en forma de triángulo, que se le conocen como totopos, para meterlas al horno. No sin antes arreglarles algo de queso encima y unos chiles en rajas también. Para sorpresa de las mujeres fue todo una delicia el platillo creado de forma improvisada. Después de que las mujeres lo probaron quedaron muy satisfechas con este plato y le preguntaron a Nacho que cómo se llamaba el plato y él dijo el plato se llama Nacho Especial. Entonces amigos, esa es la historia de cómo nacieron los Nachos, un plato que salió totalmente improvisado y se volvió historia hasta el día de hoy. Y bueno amigos, no olviden suscribirse en esta bolita que sale por acá y aquí les voy a dejar otro video y por acá otro video. Entonces amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.